¿Qué es la vacunación de aftosis y brucelosis? No es una vacunación de menores, de animales chicos, sino que es una vacunación de categoría. Todas las categorías que no sean vacas y toros se vacunan, sean chicos, sean adultos, pueden ser novillos, vaquillonas que todavía están preñadas, además. O sea que entra todo lo que no sea vaca y toro. Claro. Esto, bueno, decíamos, comenzó hoy, ¿el plazo es el de todas las campañas? Claro, el plazo que tenemos original son 60 días a partir de hoy. Así que, como siempre, le vamos a pedir a los productores que lo antes posible se vayan acercando a solicitar su turno a fin de que podamos terminar en plazo. No sabemos qué va a pasar con el tiempo, si va a llover, si no va a llover. Entonces, todo lo que podamos adelantar lo vamos a hacer. También hay que destacar que hay una serie de establecimientos que se llaman establecimientos de riesgo, que están compuestos por todos aquellos linderos de fillot y todos aquellos establecimientos que hayan vacunado en la campaña anterior fuera del término original. O sea, fuera de los 60 días. Todos esos animales tienen, y por supuesto los fillot también. Claro. O sea, todas esas productores tienen que vacunar dentro de los primeros 15 días según disposiciones del Senasa. ¿Los valores, Daniel, de esta campaña? Bueno, los valores se han ajustado lo mínimo posible. Hemos ajustado alrededor de un 10% y que nos llevan a un valor de 11 pesos con 50 la aftosa y 11 pesos la brucelosis. La diferencia está dada siempre que de la vacunación de aftosa se hace un aporte a la patrulla rural. Y en todos los casos, los productores que sean socios y tengan su cuota al día tienen 50 centavos de bonificación por dosis. Por otro lado, tenemos que me acaba de llegar el costo de la vacuna, si bien eso es parte de la veterinaria, no es nuestro, pero a los efectos de informar, la vacuna de aftosa vale 15 pesos con 20 y la vacuna de brucelosis vale 10 pesos con 25. El 10 pesos con 25 vale, entiendo, bueno, acá tengo unas dudas, no sé si es el frasco o la vacuna, porque esto no es un tema nuestro, pero ese es el precio que tengo.